Es muy fuerte y te lo agradezco. Yo, mira, le doy el tiro. Ese agujero entró por ahí y se ha ido por ahí. Que se me va a pegar la cabeza. Pues otro vídeo más de detección metálica. Me he metido aquí en esta sombra para hablaros un poco porque hace un calor hoy insoportable. Me he metido un montón de kilómetros, concretamente más de 600 para llegar a este lugar, que es un sitio que tenía muchísimas ganas de visitar. Estoy en la provincia de Zaragoza, en el pueblo de Belchite Viejo. Aquí tuvo lugar una de las batallas más importantes y sangrientas de la Guerra Civil Española. Ya os he hablado en otros de mis vídeos acerca de esta guerra que provocó tanto sufrimiento en mi país y que sirvió como preludio a la Segunda Guerra Mundial. Aquí concretamente se enfrentaron 30.000 hombres, de los cuales 5.000 perdieron la vida. Como consecuencia de estos combates, el pueblo de Belchite quedó totalmente arrasado e inhabitable. Y al finalizar la guerra se decidió dejar estas runas intactas como una especie de monumento, una forma de recordar lo que aquí pasó. A los pobladores de Belchite que sobrevivieron a la batalla y a la posterior represión, se los ubicó justo aquí al lado, en un pueblo construido de cero por prisioneros de guerra, conocido como Belchite Nuevo. En este vídeo quiero hacer un recorrido por este lugar y explicaros un poco lo que aquí sucedió. Y no vengo solo, vengo con Alfonso, que ya lo conoceréis de otros vídeos. Yo soy Alfonso Fanjul, soy arqueólogo y os voy a ayudar a conocer un poco la historia de Belchite, de la parte antigua de Belchite. Este es el epicentro de una de las grandes batallas de la Guerra Civil y el pueblo se conserva casi tal como se quedó después de la batalla. Durante dos semanas, entre agosto y septiembre de 1937, aquí se produce una de las grandes batallas de la Guerra Civil. El ejército del Frente Popular, con 80.000 hombres, intenta tomar una ciudad que es Zaragoza, la capital de la región de Aragón, y al no conseguirlo se concentra en otro núcleo de resistencia nacional, que es Belchite. Aquí están resistiendo unas 7.000 personas. La importancia que tiene Belchite es que hoy en día es un pueblo fantasma y es el lugar mejor conservado de la Guerra Civil Española que hay en todo el país. Esta es una de las cuatro entradas que tenía la ciudad antigua. Cuando el ejército del Frente Popular empieza a tomar la ciudad, colocan sobre esas puertas ametralladoras que baten las calles principales, lo que obliga a los defensores a hacer túneles subterráneos para poder pasar de un lado a otro de la calle. En la tradición oral, uno de los datos que más se conservan por parte de los que fueron niños durante la batalla, era el peligro de cruzar las calles de Belchite, calles como esta, que eran constantemente batidas por las ametralladoras. Entonces fue cuando se rompió el cerco, que fue cuando a mí me caí herida. Tenía 13 años y caí herida. Y hubo muchas bajas porque era un tiroteo muy fuerte. No se podía salir a la calle. Entonces pensaron en las casas, hacer unos boquetes de casa en casa para no salir por la calle. Fueron los tres de diez. Muy duros porque era el no poder salir la gente de casa, ni comer, ni nada. Pues mira, esto es la calle Mayor, que va a dar al centro de la localidad. Esto, como te comentaba antes, es un paraíso para los arqueólogos que hacen arqueología militar o arqueología contemporánea, porque el pueblo se conserva casi tal cual después de la batalla. Y es un pueblo con un número de edificaciones inmensos donde en su interior, bajo los escombros, todavía se conservan elementos de la batalla y restos de cómo era la vida antes. Sí, porque aquí además se luchó casa por casa, ¿no? Con una lucha sin cuartel. Exactamente, durante dos semanas, sin comida, agua, sin medicamentos. Los 3.000 combatientes nacionales de Belchite están aguantando en vestidas por parte incluso de hasta 105 carros de combate rusos que utiliza el Frente Popular para intentar tomar la localidad. Se combate casa por casa hasta que se llega a la casi destrucción total del pueblo. La población civil vive en los refugios subterráneos, en lo que eran las antiguas bodegas que tenía cada casa, muchas de las cuales se colapsaron durante la batalla y todavía tienen que conservar muchos elementos de interés, ¿no? Sí, pues había muchos muertos. Un día tocaba uno, el otro día tocaba otro. Muertos hubo muchos. En cada casa había, por abajo de las casas, había un refugio. Sí, un refugio, pues allí nos metíamos, porque por la noche cuando venía la aviación y bombardeaba, nos teníamos que levantar y meter allí abajo. Durante la batalla los defensores no tenían un lugar para enterrar los cadáveres, así que utilizaron un antiguo depósito de aceite para ir arrojando los cuerpos y después de la batalla se convirtió en un lugar de memoria de los defensores de la ciudad. La batalla fue en agosto. Imagino que con el calor y los 15 días que fueron de combate, los cadáveres, bueno, pues sería un poco extraño tenerlos en la calle, ¿no? Entonces, optaron por arrojarlos ahí, no podían enterrarlos. Exactamente, buscaron un sitio subterráneo que pudieran cerrar con facilidad donde ir arrojando los cuerpos de, tienes que plantearte, de cientos de defensores de la ciudad. Como había tantos, pues en una casa los metieron todos en una habitación. Pero enfrente de esa casa había unas fábricas de aceite, que había un turjual, un pozo grande que metía el aceite y no había aceite. Entonces cogieron a todos difuntos esos y los metieron allí. Y les echaron cal encima y los taparon. Y allí están enterrados. Si ves esa cluta allí que se construyó después de la batalla, se ubica en lo que era la plaza mayor del pueblo. Y es el lugar donde, al conquistar la ciudad, los soldados del Frente Popular colocan todos los cuerpos de los defensores que han encontrado a lo largo de la ciudad, tanto militares como civiles, y los queman como forma de deshacerse rápido de los cadáveres. Después de la batalla se convirtió también, al igual que el sitio anterior, en un lugar conmemorativo. No sólo se perdieron muchas vidas durante la batalla, también se perdió un importante patrimonio histórico. Son los restos de una antigua iglesia del siglo XV, en la que sólo queda la torre. Todo eso que se ve ahí detrás, esos montículos, supongo que eran restos de casas, ¿no? Los derrumbes de antiguas casas que se han ido cayendo. Unos durante la batalla y otros después, con el abandono de acción. Claro. ¿Ahora se está haciendo alguna labor de mantenimiento de la ciudad para que no pase esto? O sea, que no sigan cayendo casas después de la batalla. He visto en algunas zonas que se han acondicionado algunos edificios para que no acaben de caer, pero parece que no hay ningún proyecto permanente de restauración. Esto es una antigua calle, por ejemplo. Ya, mira cómo está de matojos. Joder. Mirad qué jarto, chaval. Madre mía. Impresionante, Alfonso. Estos son los restos de la antigua iglesia parroquial de Belchite. Aquí se cuenta que, dando refugiadas bastantes personas de la localidad, la población civil, cae una bomba a través del techo y produce numerosas víctimas. Llegados de aquí, una bala incrustada en la pared de la iglesia, chaval. Me flipas. Pueblo viejo de Belchite, la iglesia de Belchite, que cantaban nuestros padres pueblo viejo esta es la calle por la que escaparon los últimos supervivientes de la defensa de la ciudad justo antes de que cayera como desde Zaragoza no les podían enviar refuerzos el comandante de la defensa junta a los últimos 600 soldados que defienden la ciudad y deciden escapar por este callejón y solo de esos 600 200 llegan con vida a Zaragoza son vida totalmente a las esperadas supongo que tengan que atravesar todas las líneas enemigas a la desesperada tienen incluso que saltar una barricada enemiga en la misma calle y pasar otras dos líneas de defensa enemigas antes de ir a campo abierto y caminar durante muchos kilómetros para intentar llegar a Zaragoza venía la aviación y nos metíamos por las casas que teníamos todas cuevas pero lo peor fue los tres últimos días eso fue lo único un comandante que se llamaba Santa Pau que fue en la plaza cuando hizo una hoguera y dijo pues ahora pues marchamos a Zaragoza a romper el cerco entonces yo con mis padres y hermanos y todos marché con ellos y con él y al llegar a eso como les digo a Zaragoza pues yo ya caí herida y él yo tiré a mano izquierda y él en vez de coger el camino de todos que se marchaban de Belchité cogió la carretera y al llegar a la carretera a matar yo mira y le doy el tiro ahí ese agujero madre mía entró por ahí y salió por ahí que se me iba a pegar la cabeza adiós no contaría esto mira estas son las ruinas del convento de San Agustín es uno de los últimos reductos de la resistencia nacional en Belchite y fue tomado por las brigadas internacionales que eran voluntarios que venían de diferentes lugares del mundo para combatir en el ejército popular por así decirlo se puede definir la guerra civil como un antecedente de la segunda guerra mundial donde dos bandos pues lo que sería el bando aliado y el bando del eje, el bando alemán pues ya se enfrentaron en España unos años antes de que comenzara la segunda guerra mundial si, porque aquí combatieron americanos combatieron alemanes italianos exactamente esta plaza por ejemplo fue tomada por voluntarios norteamericanos de aquí participa en el asalto la brigada Lincoln y se sabe de bastantes víctimas norteamericanas de voluntarios norteamericanos en esta plaza pues mira, todavía se conservan incluso bombas sin explotar entre los edificios que dices como esa si te fijas en lo que parece allí un tubo es verdad, sí que se ve es un proyectil de artillería que no explotó pues ya he terminado la visita he llegado hasta Belchite nuevo y la verdad es que hace un calor que flipáis debo de ser la única persona que está por la calle a estas horas espero que os pareciera interesante el recorrido a mí me ha parecido fascinante lo único que he echado en falta es un museo o algún sitio donde ver objetos relacionados con la batalla y entender un poco más lo que allí pasó por suerte esto es algo que pronto va a cambiar Alfonso, la persona que me ha acompañado hoy va a montar un proyecto de excavación aquí en Belchite en el que podéis participar cualquier persona para ayudar a sacar a la luz la historia de esta ciudad os voy a dejar aquí un email y abajo en la descripción por si os interesa el proyecto y queréis participar yo seguramente esté por aquí el año que viene ayudando a desenterrar todo lo que haya por ahí y si no podéis pues yo os recomiendo que hagáis este tipo de visitas a estos lugares porque sirve para darnos cuenta del odio y las atrocidades que genera la guerra para mí lo que es increíble de toda esta historia es que la gente que sufrió lo que pasó en este lugar haya tenido que hacer vida con este recuerdo permanente de la barbarie que pasaron porque desde aquí desde el nuevo Belchite aún se pueden ver las ruinas del pueblo viejo aquí desde este parque donde estoy grabando esto si os dais cuenta ahí al fondo se ven la torre de la iglesia no se permitió la reconstrucción y la demolición que permitiría seguramente olvidar se han quedado estas ruinas como un símbolo de la barbarie y de la guerra algo espantoso pero que hay que conocer para no repetir errores del pasado no olvidarnos de ellos y bueno eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes viernes i i Gracias por ver el video.